¿Cómo elegir un balón en FIFA 23? Si queremos elegir el balón con el que vamos a jugar, normalmente FIFA 23, imagínate en un partido rápido, lo que tienes que hacer es entrar en Personalizar, luego entras en Ajustes, y una vez que estás dentro de Ajustes, tienes que irte a Ajustes de Juego. Ahora tienes que bajar hasta que encuentres el apartado de balón, que está aquí abajo, ¿vale? Y ahora, si le vas dando, te van saliendo los balones que hay disponibles, ¿vale? Una vez que elijas el que te gusta a ti, por ejemplo, vamos a poner, para no hacerte el vídeo muy largo, imagínate este mismo, ¿vale? Que este es un clásico, luego simplemente le das al círculo, y ya se queda guardado, y así sería. Espero que te haya servido el vídeo, si es así te agradecería que te suscribieras al canal. Hasta la próxima.